Por un amor yo me estoy muriendo muy triste y solo Ella se fue y yo me quedo llorando y a la milagrima yo no lo aguanto Por un amor yo me estoy muriendo muy triste y solo Ella se fue y yo me quedo llorando y a la milagrima yo no lo aguanto A nadie que solo yo no sé entender, tengo toda pena con esa mujer A nadie que voy a amar porque la tengo a ella en mi corazón A nadie que solo yo no sé entender, tengo toda pena con esa mujer A nadie que voy a amar porque la tengo a ella dentro de mí Por un amor yo me estoy muriendo muy triste y solo Ella se fue y yo me quedo llorando y a la milagrima yo no lo aguanto Por un amor yo me estoy muriendo muy triste y solo Ella se fue y yo me quedo llorando y a la milagrima yo no lo aguanto A nadie que solo yo no sé entender, tengo toda pena con esa mujer A nadie que voy a amar porque la tengo a ella en mi corazón A nadie que solo yo no sé entender, tengo toda pena con esa mujer Ya no aguanto la espera, sin ti yo creo todo Sabor A nadie que solo yo no sé entender, tengo toda pena con esa mujer Música El Kiko El Kiko Yo me cuento la pena, tanto y sufro por ella Ya no soporto la espera, sin ti no sé qué hacer Tanto cuento la pena, tanto y sufro por ella Y tanto que sufro, y tanto que sufro, y tanto que sufro yo por ella Sabor Yuyo Rico Jajajajaja 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 Yo me cuento la pena, por esa mujer Por esa mujer Jajajajaja Jajajajaja